No, no, es importante, es importante... Hola, ¿qué tal? Oye, ¿has pedido permiso? ¿Alguien para salir? Me he enterado de que venía Gavino Diego. Sí. Qué placer, ¿no? Sí. Entonces yo quería decirle que yo quiero cantar, quiero actuar, quiero ser actor como tú, Gavino. Sí, bueno. Quiero ser, no tan alto como tú, pero bueno, hacerte puntillas. Oye, perdonad, ¿quién ha dejado pasar otra vez aquí a su excelencia? Tú me puedes colocar como autor. Ya, pero no entiendo, ¿tú no estás en la iglesia? Sí, pero tengo todas las licencias, mira, todas las licencias. Ya, ya, ya. Aquí están los, les dicen... Pero eso es para la capilla, para... Derechos de autor y todo. Pero un momento, pero tú lo que quieres hacer es para tapar la capilla o para gastártelo tú? Para tapar la, para tapar la capilla, sí, sí. Porque necesito mucha más decoración de la que tengo. Y es que es un problema con este hombre porque es que cuando viene alguien, él quiere cantar. Pero claro, te ve a ti, quiere actuar. Y ahora quiere hacer ya un musical, ¿no? Quiere hacer un musical, o sea, contigo. Si puede ser, Gavino, tú no podrías... Bueno, pues vale, déjame escuchar la cinta. Bueno, te la regalo, te la regalo. Y quisiera también que me firmaras este... Pero oye, un momento, eso no lo puedo hacer luego. No os puede usted... Oye, por favor, a la iglesia hemos topado, pero también tiene que haber un poco de control en el programa, ¿eh? Bueno. Sí, sí, no, no, perdón. Bueno, pues ya luego me lo firmas, Gavino. Vale, Rechards o quien quiera que sea. Bien, bien. Vaya saliendo, vaya saliendo porque no podemos... Y colocarme, ¿no me puedes colocar? Sí. Y tú estás bastante colocado ya, venga, va. Muy verdad. Es que hay veces que...